1, 2, 3 Lalo Capetillo capta a Lucerito Mijares imitándolo. Desde que se conocieron en juego de voces, la química, complicidad e interacción de Lucerito Mijares con Lalo Capetillo y viceversa, ha encantado a toda la gente, naciendo de esta manera su propio ship la luce. Siendo precisamente que la hija de Mijares, cantó el tema vas a decir que sí, colaboración que haría con Lalo. Sino que en el video escuchamos a la cantante cantar la parte exacta del hijo de Bibi Gaitán y no la suya. Ante este hecho, Lalo no se quedó atrás, reposte en una parte de aquel clip, donde leemos, Vas a decir que sí, temazo. Dan a entender la gran complicidad y conexión que hay, pues a pesar que Lucerito no se vio concretamente en el festejo del cumpleaños 30 de Lalo, la amistad todavía perdura. Y es que ambos jóvenes han enamorado a todo fanático suyo con el mismo tema, que se hizo viral en TikTok días antes de lanzarse oficialmente por su propio reto. Ay sí, que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí. A tal punto que inclusive en una plática que tendría Lalo, mencionó, En realidad soy bien sincero, esta canción va como dos años que me la encargaron. Haz una rol así, con característica de que divertida, bailable, para dueto. Nos abocamos a la tarea de hacerla, no salió, en media hora ya hecha. La teníamos guardada porque no había nadie con quien yo dijera que era la persona indicada. Pensaba que estaba buena pero no hay con quien cantarla, no me sirve. En eso tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Lucero, y lo único que pude pensar es que era para ella. Es ella, tiene que ser ella. Cuando terminó Juego de Voces, le escribí, y le dije que la escuchara con toda la confianza del mundo que nos tenemos, y sobre eso vemos qué hacemos. Me dijo, Capeto, me encanta. Le dije vamos al estudio, y yaí entre el cotorreo, y todo salió muy bien. Mencionaría así al final, revelando tal vez sin querer como su Lucy le dice a él.